Vamos Vamos Ya se acabó Mira papito La que gobierna todito seré yo Y solamente yo Y nadie más que yo Díselo soy yo Y se lo vamos a cantar y que lo escuchen Cine tuyo para el cine Tú no puedes Cine tuyo para el cine Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con tripulación Tú no puedes Por eso te digo cariño Que aunque te cause dolor Si tú quieres que te dé mi calor Soy yo la que toma el control Soy yo La que manda en la casa Soy yo La que compra el DVD Soy yo La que cocina como camina Soy yo Si no te pones mi ropa nene Soy yo La que tiene la llave Soy yo De garaje y el carro Soy yo La que tú compras tu medicina Soy yo Cuando tú tienes catarrón Soy yo Soy yo Y nadie más que yo Soy yo Y Díselo Soy yo Soy yo Si me fui yo Si me fui yo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con tripulación Tú no puedes Por eso te digo party Y cantar lo que antes será Si tú dices de esta manera Me suelto el pelo Y cojo carretera 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 Me suelto el pelo Y como dice De corón De carón Me suelto el pelo Me suelto el pelo Me suelto el pelo Y como dice Mi corón Me suelto el pelo Me suelto el pelo Y cojo carretera Yo me voy para el disco La madrugada entera Me suelto el pelo y cojo carretera Ay, para tu lero, yo para tu lera Me suelto el pelo y cojo carretera A que me lo suelto Me suelto el pelo y cojo carretera A que me lo suelto A que me lo suelto A que me lo suelto y bien A que me lo suelto A que me lo suelto Me suelto el pelo A que me lo suelto y bien A que anda suelto A que me lo suelto